Buenas noches, sobre Cuba prevalece la influencia de una masa de aire un poco más fresca, seca y estable y se puede apreciar en las imágenes de satélite como predomina poca nubosidad en general. La vaguada se ha desplazado un poco más hacia el este, pero todavía predominan los nublados sobre la República Dominicana y también sobre Puerto Rico. Nuestro país para mañana estará bajo la influencia de las altas presiones migratorias, se puede apreciar hoy poca nubosidad en general, solo algunos nublados principalmente hacia zonas de la mitad oriental del país. Por eso para mañana estará amaneciendo con poca nubosidad soleada la mañana, solo estará parcialmente nublado con aisladas lluvias de manera ocasional hacia zonas de la costa norte del centro y el oriente del país. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se nublará en algunas localidades, principalmente de la porción norte de la mitad oriental del país, con solo aisladas lluvias que serán más escasas en el resto del territorio. Y en la madrugada las temperaturas mínimas estarán entre 18 y 21 grados Celsius en la parte occidental y central. Hacia zonas del interior puede haber temperaturas mínimas más bajas y también en el oriente estarán entre 20 y 23 grados superiores en zonas costeras. El día será un poco más fresco con temperaturas máximas en la tarde de 28 y hasta 31 grados Celsius. Llegará a 32 grados en algunas localidades del oriente del país. Los vientos soplarán variables débiles y desde el final de la mañana se impondrán del nordeste al este en la parte occidental y central y tendremos poco oleaje en casi todos nuestros litorales que se incrementará oleaje en horas de la tarde en la costa norte del occidente y centro del país. Para los próximos tres días se pronostica solo aisladas lluvias que ocurrirán hacia zonas de la costa norte y las temperaturas extremas se mantendrán con poca variación, máximas de 29 y hasta 31 y 32 grados Celsius en el oriente del país. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana.